¡Suscríbete al canal! Así que nada, dicho esto, para el que sea nuevo en estas guías en mi canal, decir que explico desde la forma más simple de utilizar el arma hasta la forma más compleja y la que utilizarías para intentar hacer un speedrun. Dicho esto, tenéis aquí abajo los tiempos en la descripción, así que nada, comencemos. Ok, vamos a empezar por los combos más básicos que serían los de X y A. En este caso la X, por decirlo de alguna manera, controlaría la espada, mientras que la A controlaría el escudo, aunque con la A también podemos hacer golpes con espada como veremos a continuación. Básicamente el combo de X sería, como podéis observar aquí, un combo de 3 golpes, no podemos hacer otro combo, serían estos 3 golpes y ya está. Si apretamos más la X no haríamos un cuarto combo, por decirlo de alguna forma, simplemente sería un combo de 3 golpes que sería este de aquí, el cual no cambia independientemente de que os estéis moviendo o estéis estáticos. Si apretamos simplemente la X estando estáticos, como podéis observar el combo es igual, en cambio si estoy moviéndome el combo, como podéis observar, no cambia en absoluto. Así que sería un combo igual, tanto estando quieto como estando en movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si por ejemplo apretáis la A estando quietos, haremos este ataque de aquí, o este combo, mejor dicho. Un combo con espada ligeramente diferente al de X, bueno, más que ligeramente, completamente diferente al de X, pero este golpe, como podéis observar, no utiliza el escudo, solamente utiliza la espada. Entonces, ¿por qué digo que la A controla el escudo? Porque si estamos apretando la A en movimiento, haremos este ataque de escudo, en vez del ataque este de aquí. Así que básicamente la A sería para controlar el escudo, pero solamente cuando estemos moviéndonos. Cuando estemos quietos no haremos este ataque, sino que haremos el que os he enseñado con la espada. En el caso de que, bueno, estemos en movimiento, apretemos la A y sigamos apretando la A, sí que haríamos el ataque de combo de escudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ataque con escudo en movimiento solamente tiene que ser el primero. Si vosotros apretáis la A en movimiento, luego podéis quedaros quietos y apretar la A y seguiréis con el combo de golpes de escudo. En cambio, si vosotros apretáis la A en estáticos, simplemente haréis este ataque, ¿ok? Espero que se haya entendido. Igualmente, si tenéis cualquier cuestión, podéis hacerla por comentarios. Ahora, otro ataque, que este sería básicamente el finalizador de, bueno, un poco el fatality en cuestión de ataques básicos, o el que finalizaría los combos, o no sé muy bien cómo explicarlo, sería el ataque básico que más daño saca, si tuviera que llamarlo de alguna forma. Sería X más A, pero después de un ataque. Si apretáis X más A sin haber hecho un ataque previo, haréis este tajo en embestida. En cambio, si apretáis X más A después de hacer un ataque, cualquier ataque, haréis este tajo rotatorio. Este tajo rotatorio es el golpe básico que más daño saca con la espada y el escudo. Entonces, lo que podéis hacer, el combo más largo que tendría la espada y el escudo, sería apretar tres veces la X, apretar tres veces la A, y terminar el combo con X más A, segador giratorio. Como podéis observar, ha quitado bastante vida, 143 si no me equivoco, y básicamente es eso. El combo de X al completo, el combo de A al completo, y luego hacéis el segador giratorio para hacer un último golpe, el cual quitará mucha vida. Deciros que el combo de A cambiará en base, os mováis o no, aunque lo estéis poniendo en medio del combo después de X. Es decir, si vosotros apretáis la X y apretáis la A posteriormente sin moveros, haréis básicamente el combo de tajos con espada. En cambio, si apretáis la X tres veces y luego apretáis el botón de movimiento, lo que haréis será el combo de escudos. La segunda parte del combo, que sería el apretar la A, si apretáis el botón de movimiento, serán los golpes de escudo. Si no apretáis el botón de movimiento, será, como os he enseñado antes, el combo de espadazos. Como ya os digo, el que más se suele utilizar en combate es este de aquí, y luego apretar X más A para intentar sacar el máximo daño posible, y al mismo tiempo intentar aturdir al monstruo. Ok, disculpad, se me había cortado. Básicamente os iba a mostrar los últimos golpes básicos, que serían los que haríamos cubriéndonos con el escudo. Como podéis observar, justo a la izquierda cambian los ataques, si estamos con el escudo sin cubrir, y pasamos a cubrirnos con el escudo, cambiarían los ataques que haríamos al apretar los botones. Así que bueno, vamos a hablar del primero, que básicamente sería la X. Si apretáramos la X, podríamos hacer el combo completo. Bueno, primero haríamos este tajo ascendente, y luego si seguimos apretando la X, haríamos el combo completo. Ahora, cuidado, si estáis apretando ZR, apretáis la X, y seguís apretando la X después de tener apretado ZR, en plan, seguís manteniendo apretado ZR, podéis hacer el combo completo. Pero, si apretáis ZR, apretáis la X, y queréis continuar con A, no haréis el combo, sino que haréis este tajo en guardia, como podéis observar aquí. Este tajo en guardia se hace con ZR más A, viendo esta esencia azul, creo que tiene cierto frame de invencibilidad, aunque no lo he probado en combate, así que no estoy 100% seguro de ello. Pero básicamente, si mantenéis ZR pulsado y apretáis 4 veces la X, podréis hacer el combo completo de X. Pero, si mantenéis ZR pulsado, apretáis 4 veces la X, y manteniendo ZR pulsado, pretendéis hacer el combo de A después de la X, como os he mostrado previamente, no podréis, porque se hará el tajo en guardia. Tajo ascendente no se hará, básicamente, porque al parecer no se pueden continuar de un combo de X. En cambio, ¿cómo podemos hacer el combo de A sin que pase esto? Pues básicamente, cuando entremos en segundo combo de X, soltando ZR, no mantenerlo pulsado. Si lo mantenéis pulsado, haremos el ataje de tajo en guardia. Repito, espero que se haya entendido, si no, podéis preguntar en comentarios. Ahora, otra cosa curiosa es que, protegiéndonos con el escudo, con el arma desenfundada, podremos consumir objetos. Bueno, esto ya lo sabemos muchos de los que jugábamos a Monster Hunter anteriormente. Con este arma se pueden consumir objetos en combate. Y bueno, básicamente, es protegiéndote con el escudo en este juego, y apretando, en este caso, la I, que sería el botón para consumir objetos en este videojuego. Ahora, el último movimiento sería el paso hacia atrás, que sería este ataque de aquí. Y este ataque de aquí tiene dos salidas. Básicamente, tiene la primera salida, que sería manteniendo el ataque, a ver si lo puedo hacer bien, manteniendo el ataque, y soltando, cuando hagamos esa pequeña carga, haríamos este ataque descendente, que termina de dos formas. Con la A, si apretáis la A, hará este golpe en escudo hacia abajo, que tiene poder aturdidor, como habéis podido observar. Ahora, si apretáis la X, lo que haríamos... ¡Ay! Que no le he dado. Lo que haríamos sería una caída en picado con la espada, en este caso. Esto no tendría poder aturdidor, mientras que con el escudo sí que lo tendría. Así que, básicamente, este sería el movimiento, que también tiene otra forma de utilizarse. Si lo volvéis a hacer y apretáis la X, lo que haréis será esta ráfaga perfecta, que básicamente tiene estos tres ataques, los cuales, si golpeáis con el último, haciéndolo de forma perfecta, podréis volver a hacer este ataque impulsándose hacia arriba. ¿A qué me refiero haciéndolo de manera perfecta? Voy a volver a repetir el movimiento. Básicamente, si apreto la X cuando me dé a mí la gana, haré el combo, y también saldré despedido hacia arriba, pero haré mucho menos daño. Haremos el combo más rápido, pero no haremos tanto daño. Mientras que si lo hago en el momento indicado... Vale, aquí he hecho este ataque, perdonad. Si lo hago en el momento indicado, que sería... Vale, esperad, a ver si me sale, que me estoy ahora liando un poco. Ahora, si lo hago aquí, aquí y aquí, justo en esos momentos, sería el momento en el que haríamos más daño. Bueno, tenéis que notar una vibración en el mando. Cuando notéis esa vibración en el mando, apretáis la X, y ahí estaréis haciendo el combo perfecto. Es decir, golpearéis con el arma brillando, como habéis podido observar, y haréis algo más de daño. Es un combo algo difícil de meter en combate. Se suele utilizar poco, entre comillas. Si tenéis el hueco, puede ser interesante, ya que saca mucho daño. Pero por lo general, se suele hacerlo de forma rápida. O simplemente se suele utilizar este movimiento para esquivar, ya que este movimiento tiene frame de invencibilidad. Si lo hacéis en el momento oportuno, justo al hacer este movimiento, podéis llegar a esquivar ataques. O mejor dicho, meteros dentro de ese frame de invencibilidad, en el que los ataques no funcionarán. Más que los ataques, digamos, los derribos. Así que bueno, esta sería básicamente la explicación de los combos básicos. Como podéis observar, tiene más combos básicos de lo que parece. Este ataque que os acabo de enseñar, por ejemplo, tampoco es necesario que estemos haciéndolo con el escudo. Lo podemos hacer también después de cualquier ataque. Por ejemplo, ya abierto la X y quiero hacer el paso lateral hacia atrás. Es decir, botón de movimiento hacia atrás y la A. Y también lo puedo hacer. En cambio, si lo quiero hacer de primeras, no voy a hacerlo. Sino que voy a hacer esta especie de ataque con escudo. Es decir, el inicio de combos con el ataque con escudo. Es justo después de un ataque. O por ejemplo, ruedo. Después de rodar, como podéis observar, también lo podemos hacer. Es después de una acción. Este paso lateral hacia atrás. Perdón, paso lateral hacia atrás. No, paso hacia atrás. Se hace después de una acción. Ya sea de una acción de ataque o de una acción de esquivé. Así que bueno, dicho esto, me he liado un poco con la explicación. Ya que es bastante extensa. Igualmente, espero que lo hayáis entendido bien. Pasemos a la siguiente parte. Ok, vamos a continuar por los ataques de cable insecto. Y vamos a empezar por el de ZL más X. Que sería básicamente un ataque en salto. Que si golpea al enemigo, lo que hará será elevarnos. Como el ataque este que os he mostrado de aquí. Como este ataque de aquí. El cual puede terminar con una estocada. O con un ataque de escudo hacia abajo. Como os he enseñado previamente con este mismo ataque. Básicamente sería apretar ZL más X. Y si este ataque golpea, como podéis observar. Hace el mismo efecto que el paso hacia atrás. Básicamente, como podéis observar. Podemos terminarlo. Tanto con un tajo aéreo hacia abajo. Como con el golpe de escudo. O el remate en caída. Así que bueno, este sería básicamente el movimiento. Una forma, digamos, entre comillas. De hacer el paso lateral. Perdón, el paso hacia atrás. Me sale el paso lateral. Un poco más rápido. Como podéis observar. Bueno, la recarga del cordóptero es muy, muy rápida. Ya veis que prácticamente hacemos el movimiento. Y el cordóptero ya va por la mitad de carga. Así que nada, un ataque bastante bueno. Y nada, pasemos a la siguiente parte. Ok, vamos a continuar con el segundo ataque de cable bicho. Y bueno, estoy haciendo que el muñeco ataque. Básicamente porque este ataque tiene frame de invencibilidad. Y os lo quiero mostrar. Básicamente sería el de ZL más A. Como podéis observar. Haría esta especie de ataque giratorio. Poniéndole un cable a la espada. Y moviéndola como si fuera una especie de látigo. Haríamos esta especie de ataque. Que es un multi-hit. Y como habéis podido observar. Nos mete en ese frame de invencibilidad. Que aunque nos golpee el monstruo. Nos quitará un poquito de vida. Pero no nos hará retroceder. Ni nos derribará. Un ataque bastante bueno. Aunque bueno, hay uno mejor. En habilidades intercambiables. Es un ataque bastante viable. Sobre todo para el principio del juego. Que no podéis intercambiar habilidades. Hasta llegar a un cierto punto de la historia. Así que nada. Dicho esto. Pasemos a la siguiente parte. Ok. Vamos a hablar ahora de las habilidades intercambiables. Y vamos a empezar por la primera. Combo choque contundente. Cambiaría a combo tajo perforante. Básicamente los golpes de A con escudo. Cambiarían a golpes perforantes con la espada. Vamos a ver qué tal. Básicamente como ya digo. Serían dos estocadas. Las cuales tendrían poder perforante. Vamos a verlo. En movimiento. Y ahí lo veis. Haríamos estas dos estocadas. Que como habéis podido observar. Ambas tienen poder perforante. Aunque la segunda. Tiene un poquillo más que la primera. Incluso el nombre lo dice. Estocada. Y luego tajo perforante. Básicamente como podéis observar. Esta sería. Como decirlo. La diferencia principal. Sería que el golpe. Hace daño perforante. Respecto a los otros golpes con espada. Por cierto. Si os quedáis estáticos. El combo no cambia. Solamente es el combo en movimiento. Es una habilidad intercambiable interesante. Aunque yo dejaría personalmente. La habilidad normal de la espada y escudo. Debido a que los golpes con escudo. Al final del día. Estunean. Y desde mi punto de vista. Es más interesante. Además de que lo he visto. En absolutamente todos los speedruns. Así que nada. Dicho esto. Pasemos. A la siguiente habilidad intercambiable. Ok. Y ahora hablaremos. De la segunda habilidad intercambiable. Que básicamente cambiaría. Tajo. En vistiendo. Por tajo. Deslizante. Básicamente. El ataque de X más A. En este caso. Bueno. En vez de hacer el típico giro. El ataque que os he dicho. Que básicamente sería como un remate. Y el ataque básico que más daño saca. Haríamos. Bueno. Desenvainar el arma en el suelo. Haría el ataque. X más A. Haría el ataque. Si el primer golpe acierta. El siguiente movimiento. Será un tajo en escalada. Es decir. El ataque este. Que hace un salto hacia arriba. Y podemos finalizarlo. Ya sea con el golpe de escudo. Con el golpe de espada. Y si pulsas la A. Mientras te deslizas. El ataque cambiará. A tajo ascendente. Así que bueno. Vamos a ver. Cómo funcionaría. Básicamente. Bueno. Si estamos así. Corriendo. Y apretamos la X. Como podéis observar. Ahora haremos este tajo deslizante. Que. Como bien ha dicho la descripción. Si golpea. Haremos este escalado. Que podremos rematar. Con el escudo. O con la espada. Como os he mostrado anteriormente. Con el resto de ataques. Que básicamente nos impulsan hacia arriba. Ahora. Si lo hacemos con X más A. Haremos lo mismo. Y si lo hacemos con X más A. Y mientras nos deslizamos. Apretamos la A. Podremos hacer el tajo ascendente. De manera automática. Aunque si no me equivoco. Este tajo no. Se puede terminar. Ahí está. Este tajo básicamente. Se termina de la misma forma. Como podéis observar aquí. X o A. Haréis el tajo aéreo. Y ya está. Cuando hagáis el tajo deslizante. Apretáis la A. Y ya apretáis la X o la A. Finalizará de ambas formas. Cayendo con la espada. Simplemente. Si queréis hacer el ataque. Que sería como el paso hacia atrás. Tendríais que golpear con el desliz. Y hacer el golpe de escudo. O el golpe de espada. Si apretáis la A en medio del desliz. Haréis el tajo hacia arriba. Este sería el movimiento intercambiable. Como ya digo. Creo que el otro es más interesante. Ya que es el movimiento básico. Que más daño saca. Este al final del día. Es igual que el paso hacia atrás. Por lo tanto. No incorporaría ningún movimiento nuevo. Simplemente haría más fácil. Hacer un movimiento. Que ya tenemos. Así que nada. Dicho esto. Pasemos. A la siguiente parte. Ok. Vamos a pasar a la última habilidad intercambiable. Que básicamente sería la mejor. Y cambiaría Molino por Metsu Shori Yugeki. Si lo he dicho bien. No sé si lo he dicho bien. Básicamente sería el ataque de ZL más A. El cual sería intercambiado. En vez de hacer este ataque de Molino. O este ataque como de látigo. Con la espada. Haríamos un parry. Un parry bastante bueno. Así que bueno. Vamos a activar el muñeco. Para ver cómo se haría este parry. A ver. Opciones de entrenamiento. Acciones. Y lo ponemos en pisotón. Y vamos allá. Es probablemente el ataque intercambiable. El único que recomendaría. Es más. Es bastante bueno. A ver. Aquí está. Ahí lo tenéis. Como podéis observar. Hace bastantes multi-hits. Si conseguimos hacer el parry. Y digo esto. Porque si no conseguimos hacer el parry. No hará estos multi-hits. Vamos a volverlo. A tocar. Y lo ponemos ahora en. Pasivo. Y ahora vamos a hacer el mismo ataque. Pero sin hacer ningún parry. Para que veáis la diferencia. Como habéis observado. En el primer ataque. Ha habido muchos multi-hits. Que ha quitado bastante vida. Luego ha salido despedido hacia arriba. Y hemos podido hacer dos multi-hits más. Con el ataque hacia abajo. Si lo hacemos. Sin hacer un parry. Haríamos. Un hit. Y otro hit hacia abajo. Si volviéramos a golpear. El cuerpo del monstruo. Hubiéramos cogido un poco más. El cuerpo del monstruo. También golpearíamos con otro hit. Al final la diferencia. Es hacer entre unos. En vez de hacer unos 7 hits. Podríamos decir. Hacer un total de 3. Podría llegar a ser. La diferencia más significativa. Me he inventado un poco. El número de hits. Haciendo el parry. Pero básicamente sería. Bajar el número de hits. De una cantidad significativa. A simplemente 3. En el caso de que no hagamos el parry. Que igualmente van a hacer bastante daño. Pero siempre va a ser más interesante. Hacer el parry. Para sacar más hits. Y por lo tanto. Hacer un poco más de daño. Así que nada. Dicho esto. Pasemos. A la siguiente parte. Ok. Y antes de hacer la parte. En la que os hablo. De los movimientos más avanzados. He decidido aislar. Uno de estos movimientos. Que básicamente sería. El del barril con parry. Como habréis observado. En algunos speedruns. Hacer un movimiento. Que básicamente consiste. En poner una megabomba. Golpearla. Y aprovechar la hitbox. De ese ataque. Para poder hacer el parry. Desaformaréis el daño de la megabomba. Más el daño del parry. Por eso las builds. Con espada y escudo. Llevan la habilidad de bombardero. Para aumentar el daño. De este ítem. Ahora. ¿Cómo hacemos el parry. Para que salga? Bueno. Tenéis que tener en cuenta. De que la hitbox. Os puede alcanzar. Antes. Si. Golpeáis demasiado cerca del barril. Es decir. Si por ejemplo. Estoy aquí dentro del barril. Y hago el golpe. La hitbox me va a golpear al instante. Me va a golpear al instante. Lo que vendría siendo. El ataque. O la explosión del barril. En cambio. Si me alejo un poco. A la hora de golpear al barril. Digamos que la hitbox. Va a tardar un pelín más. En golpearme. Y por lo tanto. Voy a poder tener tiempo. Para hacer la animación. Para hacer el parry. Por lo tanto. Nos alejamos un poquito del barril. Y en este momento. Aquí. Intentamos. Hacer el parry. De esta forma. Como podéis observar. El parry sale. De forma muy sencilla. Simplemente. En vez de golpear. Dentro del barril. O demasiado cerca del barril. Os intentáis alejar. Un poquito. Para que la hitbox. No os golpee tan rápido. Y de esa forma. Que os dé el tiempo necesario. Para poder. Hacer la animación. Y posteriormente. El parry. Así que dicho. Esto pasemos. A la siguiente parte. Ok. Y para finalizar. Hablaremos. De los movimientos. Más avanzados. De este arma. O los que se utilizarían. Para hacer un speedrun. O básicamente. Los que más se utilizan. Con este arma. Para llevarla a un nivel óptimo. Básicamente. Se abusa mucho. De este ataque con escudo. Por la potencia que tiene. Y además. Por el hecho. De poder llegar a stunear. Al enemigo. Cosa que nos interesa mucho. Para hacer el anterior ataque. Que os he enseñado. Básicamente. El de poner la bomba. Por lo tanto. Este ataque. Es el principal. En cuanto a ataques básicos. El que más deberíais abusar. Y luego. Básicamente. Después de acabar. El tercer movimiento. Hacer. X más A. Para el segador giratorio. Como ya he dicho. Es el movimiento. Básico. Que más daño saca. Con este arma. Otra cosa importante. No tenéis que abusar. De ZL más X. Que sería este movimiento de aquí. Básicamente. Porque nos gastará. Una carga de cordóptero. Si tenéis tres cargas. Vale. Pero si tenéis las dos. No es recomendable. Aunque es cierto. Que las builds meta. Llevan tres. De domacordópteros. La mayoría. Y eso hará. Que se recargue. Mucho más rápido. También es cierto. Que lo más interesante. Es llevar dos. Cordópteros. Básicamente. Para poder hacer. En cualquier momento. El parry. Y de esa forma. Intentar sacar. El máximo daño. Con el arma. Ya que este movimiento. Como ya he dicho. Fusionado con un parry. Es decir. Apretando en el momento indicado. Es el mejor movimiento. Para sacar daño. Con este arma. Así que básicamente. Estos serían. Los movimientos. Más notorios. Otra cosa importante. Sería. Que al acabar. El tercer golpe. De escudo. Iniciaréis. Con paso hacia atrás. Y lo continuaseis. Ya sea con el combo perfecto. O con este remate en caída. Como os he enseñado. Lo que suelo ver. Es que hacen. Este ataque. Y comienzan el combo perfecto. Pero no lo hacen perfecto. Sino que lo hacen rápido. Para ahorrarse tiempo. También. Haréis menos daño. Pero os ahorraréis tiempo. Y de esa forma. Podréis llegar. A golpear. Más al enemigo. En menos tiempo. Que es lo que nos interesa. Por lo menos. Para hacer un speedrun. En el caso. De que hayáis por ejemplo. Derribado al monstruo. O lo hayáis stuneado. Con esto. Y vayáis a salir. Con el combo perfecto. En ese momento. Como el monstruo está quieto. Si que sería recomendable. Meter el combo perfecto. Bien. Porque en ese momento. Vais a sacar mucho daño. Si lo metéis bien. Y el monstruo. No va a ser un problema. Ya que al estar stuneado. O derribado. No se va a mover. Así que básicamente. Esta sería la forma. De jugar con este arma. Como ya veis. No utilizamos mucho. Los ataques de espada. Simplemente utilizaríamos. Este combo. Sería el más utilizado. Intentando. Bueno. Que no sea perfecto. Sino priorizando más la velocidad. Más que el daño. Sería el combo más básico. Y el que más explotaríamos. Con este arma. En combate. Luego simplemente. Sobrevivir a base de parries. Hacer el movimiento. Que os he enseñado. Con la bomba. Y esa sería la forma. Más. Digamos. Óptima. De jugar. Con este arma. Así que nada. Dicho esto. Vamos a pasar ahora. A una prueba en combate. A ver cómo funcionaría. Este arma. En una prueba real. Pasemos. A la siguiente parte. Ok. Comencemos con la prueba de combate. Y en este caso. He elegido como objetivo. A la Rathian. Creo que está ahí arriba. Vale. Ya que es un enemigo. Que me conozco bastante bien. Es la de rango bajo. Lógicamente. Queremos una prueba de combate. Digamos. En una simulación. Que podamos controlar bien. Si tuviera que enfrentarme a la. A la. Digamos. De rango alto. Ya sería un poco más complicado. Y bueno. Aquí veis. Tenemos. Machacador férreo. Rareza 3. La armadura ya es de rareza. Superior. De rango alto. Y bueno. No voy con compañeros. Ni con comida. Para. Tampoco sea un abuso el combate. Y poder ver bien. Cómo funciona la. Bueno. El arma. Mejor dicho. Aquí vamos a empezar equipándonos. Las bombas barril grande. Ya os digo. Es la que más os recomiendo. Las bombas barril. Bueno. Barril pequeño no. Que serían estas de aquí. Estas serían las mega bombas. Serían las que os recomendaría. Las bombas barril grande. Normales. También son buenas. Pero. Las que más se utilizan son estas. Porque son las más poderosas. Básicamente. Vale. A ver si le golpeo. Vale. Aquí. Como podéis observar. Podemos bloquear el parry perfectamente. Podemos acabar el movimiento. Con este. Golpe. Que básicamente es el de X más A. Vale. Seguimos golpeándole la cabeza. Lo más importante aquí. Sería perseguir la cabeza. No sé por qué se ha ido ahí. Vale. Me parece que ha pillado el agro de los pescados. Perfecto. Vale. Cuidado con ese ataque. Ok. Básicamente. Es pillarle el agro a la cabeza. Todo el rato. Todos los golpes de. Sobre todo los de escudo. Que vayan a la cabeza. El remate. El ataque giratorio este. Con la espada. También sería. Buena idea. Dárselo a la cabeza. Básicamente. Para sacar el mayor daño. Vale. Tenemos aquí. Vamos a intentar un parry. Ah. No ha salido. No pasa nada. El parry tenéis que. Tenéis que medirlo muy bien. Es un ataque muy bueno. Aunque hay veces que no va a salir. Simplemente. Ok. Vale. A ver si le damos a este. La tiramos. Vale. Aquí seguimos abusando del escudo. Muy importante. Para intentar stunearla lo más rápido posible. En este caso. Este rango bajo. Tiene el tema del stuneo un poco más reducido. La barra de stuneo. Vale. Como podéis observar. También un problema de este arma. Tal vez sería. Que los ataques son muy rectos. Entonces claro. Tenéis que medir muy bien. Cuando lanzáis un ataque. Porque si por ejemplo. Hacéis como he hecho yo ahí. Con el paso hacia atrás. Que me parece bastante bien. Que me haya salido. Porque de esa forma lo puedo mostrar. He intentado rotar. Pero la cámara rota. Muy poco. Entonces claro. Al final vas a pegar. Con el ataque rotado. Pero muy poco rotado. Entonces va a ser muy difícil. Dar al objetivo. Vale. Aquí grita. Perfecto. Ya veis que el parry. Si lo utilizáis de manera correcta. Es un abuso constante. Podéis llegar a sacar muchísimo daño. Vale. Ok. Vamos aquí. Golpeamos contra las paredes. Voy a soltarla ya. Ya que tampoco le quito tanta vida. Le quito más vida. Con el arma. Vale. Voy a intentar el golpe de barril. Aunque es un poco arriesgado ahora. Porque se va a levantar seguro. Vale. Ha salido bien. Como ya digo. Este golpe de barril. Al final es práctica pura y dura. Al final os saldrá en casi cualquier situación. Lo interesante es. Intentar. Practicarlo lo máximo posible. E intentar incluso hacer esto. Hacerlo arriesgado. Porque de esa forma aprenderéis a hacerlo mejor. Si os limitáis a hacerlo siempre. Cuando el monstruo está en el suelo. Lógicamente también aprenderéis a hacerlo. Pero si conseguís meterlo. Cuando el monstruo está un poco más espabilado. También es buena idea. Ya que de esa manera podéis llegar a. A perfilar un poco más la técnica. Vale. Ahí lo he hecho mal. Me ha salido bien. Pero lo he hecho mal. Ya que he golpeado muy dentro del barril. Ahí la hitbox me tendría que haber alcanzado antes. No sé por qué no lo ha hecho. Lo habéis podido observar. La hemos matado muy rápido. Aún llevando un arma muy mala. Llevamos una armadura muy superior. Pero igualmente. Ya habéis visto. Que bueno. El combate se limita a golpes de escudo constantes. Perdonad. Me he quedado quieto. Golpes de escudo constantes. Con el tajo giratorio este. Para sacar el máximo daño. Con golpes básicos. Constantemente. Y apuntando a la cabeza. Para poder stunear. Cuando el monstruo se quede en una posición. Algo digamos. Al descubierto. Con un hueco o lo que sea. Ponemos una bomba barril. E intentamos el parry. Con bomba. Para sacarle el máximo daño. Que podemos sacar con este arma. Y básicamente. Intentar también hacerle algún parry. Cuando veáis que algún ataque os va a dar. Y lo tenéis muy medido. Que sabéis que si metéis un parry en ese momento. Va a encajar. También es buena idea. Como habéis observado. Yo aquí no he utilizado ZL más X. Básicamente. Para poder apurar lo máximo posible. Esos dos cordópteros. Y bueno. Básicamente. Estos serían un poco. Los consejos que yo os daría. Así que nada. Pasemos. A la última parte. Hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Creo que ha quedado una prueba de combate. Bastante buena. Creo que he conseguido adaptar muy bien. Lo que viene siendo. Un combate real. Al video. Como ya veis. Es abusar mucho. De lo que viene siendo el ataque en escudo. El paso hacia atrás. También es un buen ataque. pero no lo vais a sacar tantas veces a no ser que practiquéis mucho con este arma, casi diría que mainearla porque es un ataque muy complicado de meter, sobre todo por lo recto del mismo. Si fuera un ataque que se pudiera rotar un poquillo más estaría bien, pero la animación es larga, es un ataque muy recto, por lo tanto es muy posible que el monstruo se mueva de la ubicación y fallar el ataque. Igualmente se puede cancelar, se puede hacer de forma bastante rápida la animación para poder cancelarlo posteriormente, así que es un ataque que puede llegar a tener una versatilidad bastante buena. Como ya veis yo prefiero optar por el estilo de juego de abusar mucho del ataque con escudo, al final el tajo giratorio, ahorrar o por lo menos aprovechar bien los parries, gestionarlos de forma que al final pueda llegar a sacar un buen daño con ellos y no precipitarme, aunque ya habéis visto que he fallado un parry por intentar parar un ataque que no estaba tan claro. Por eso os digo, si podéis parar un ataque que tenéis claro que vais a parar, adelante, por lo general os recomendaría guardarlo y utilizarlo sobre todo cuando el monstruo esté en el suelo, con las bombas o cuando vaya a gritar, que son los momentos en los que más daño vais a poder sacar y los que más seguro vais a poder meter este ataque, que como ya os he dicho sería el mejor que tiene este arma. Así que nada, hacía tiempo que no hacía una guía de movimientos, supongo que habré tenido que corregir bastantes cosas básicamente escribiendo mensajes, así que bueno, en la siguiente ya habré pillado un poquillo más de práctica, así que seguirán como las de siempre igualmente. Espero que os sirva para utilizar este arma que personalmente me parece bastante divertida y creo que merece bastante la pena aprender a utilizarla, solo por lo entretenida que puede llegar a ser de utilizar, ya que es un arma con tantos ataques que funcionan bien, que realmente es bastante, digamos, personal utilizar este arma, hay gente que preferirá utilizarla con los ataques de espada, hay otros que abusarán mucho de escudo, como es mi caso, hay gente que preferirá utilizar más ZL más X, hay gente que preferirá utilizar de manera mucho más agresiva ZL más A, por eso mismo me parece un arma bastante divertida y además es la básica, o por lo menos Monster Hunter te la vende como la básica, como podéis observar es más compleja de lo que parece. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido y nada, hasta la próxima.